Tras 25 años clausurada, la antigua mina Ana María, ubicada en la zona del Toral en Lena, vuelve a dejarse notar en los montes lenenses. El paso del tiempo y las intensas lluvias han horadado la tierra para dejar al descubierto orificios de más de un metro de anchura y una caída de 50 metros. Los huecos que van a dar antiguas galerías mineras se localizan en medio de una senda de montaña y suponen un peligro real para personas pero también para animales. El ayuntamiento y los vecinos del cercano pueblo de Carabanzo piden ayuda. Damos alguna carta a la Dirección General de Minería, en algún momento nos ayudó en otros puntos del Consejo y esperemos que ahora nos puedan ayudar también por lo menos a evitar este riesgo que es muy importante. Estamos hablando de casi 50 metros desde el primer trague que vistes hasta la puerta de la Bocamina. La preocupación vecinal también radica en la conexión de estos pozos que en la zona se denominan tragues con la traída de aguas de Carabanzo. El agua coincide con la misma captación del agua y si cae un animal o cualquier cosa y se corrompe no se ve hasta que se analice el agua y tenemos el miedo de que se nos corte el agua del pueblo. En los alrededores de la antigua explotación minera han aparecido hasta nueve agujeros, algunos de ellos muy cercanos a la vía La Carisa. La vieja mina Ana María podría reabrir como mina Leonor a medio plazo. Existe un proyecto empresarial en firme para explotar las más de 400.000 toneladas de carbón coquizable de gran calidad que según los expertos aún se esconden bajo la montaña lenense.